Está con nosotros aquí, nosotros estamos bien, encantados que Mario siempre nos haya trabajito. Y yo lo que voy a comenzar es con la conga, en sentido ahí, en la conga ya tú sabes, está Alex Michel. Y como ustedes no te invalen, está Alex Michel. Y en el montón como ustedes, está aquí yo, Guillermo. Y we got on the bass, we got Chancó, Chancó. And the first lady, Fuerza Caribe. We got Danielle Cook. And we got Wilkins, el único. We got the trumpet man, Andy, Andy, Andy. We got the trumpet man, Andy. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!